Tenemos aquí un ejercicio que más que un problema es una cuestión, nos dan dos cargas positivas iguales a una distancia equidistante de un punto A y nos indican que qué ocurriría si una carga negativa la dejamos en el punto B. Bien, pues cuando dejamos la carga negativa en el punto B, tanto una carga como la otra ejerce una fuerza de carácter atractivo hacia ella, puesto que son cargas de sentido de distintos signos. Entonces, la de la izquierda sería una fuerza atractiva, la señalamos por el vector rojo y la otra, la de la derecha, pues haría una fuerza idéntica dirigida hacia ella que señalamos con la flecha verde. Repito, las dos son iguales, el módulo, pero tienen distinta dirección y sentido. ¿Qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre es que la flecha verde, la fuerza verde, tendrá dos componentes cuando la descompone. Una, que va dirigida hacia la izquierda, sentido positivo del eje X, y otra que va dirigida hacia abajo, sentido negativo del eje Y. De tal forma que una vez que tengamos la fuerza descompuesta, pues ya la fuerza esa desaparece y se queda en sus dos componentes. Lo mismo ocurre con la roja. La roja se puede descomponer en una que va hacia la izquierda y otra que va hacia abajo. No es muy difícil de ver que la componente que va hacia la izquierda y la componente que va hacia la derecha son iguales y tienen distintos signos, con lo cual se anulan en que sí. Y entonces la fuerza que actuaría sobre la partícula negativa en B sería una fuerza dirigida hacia el punto A. Es decir, se sumarían las dos componentes verticales y la partícula iría desde B hasta A. De la misma manera me están diciendo que qué pasaría si abandonamos la carga en el punto A. Pues si abandonamos la carga en el punto A, entonces lo que sucede es, como esa carga es negativa, sería atraída hacia la izquierda por la carga que está en la izquierda y con la misma intensidad hacia la derecha por la carga que está situada en la derecha. De tal forma que esas dos fuerzas serían iguales de opuestas y se anularían entre sí. Por lo tanto, esa carga negativa en el punto A quedaría en reposo. Y con esto, pues este problema cuestión estaría resuelto. Gracias. Gracias. Gracias.